Chicos hoy vengo a traerles y primero que nada me estoy muriendo así que voy a tomar agüita Ustedes no me verán pero yo estoy tomando agüita Satisfactorio Gente estamos ahorita mismo en unos Squid Game Bedrock Y como sabrán yo anteriormente hice unos Squid Game También apodado los juegos del pan Pero actualmente eso no está liderado por mi Está liderado por un grupo de varias personas Que bueno los principales Brian y Kirilla Y voy a explicarles un poquito eso para que las personas que no sepan comprendan Pues hace un par de días me invitaron a unos Squid Game Que basaban en hacer bueno los juegos del Squid Game unos juegos Y el que ganaba se llevaba un premio El premio son de 50 dólares En general invitaron a 123 personas Es que ni siquiera me cargan Estaremos jugando esta edición y no estarán los 123 conectados en un mismo día Porque cada uno tiene vía social Escriban en los comentarios si les gustaría participar en estos Squid Game Y nada voy a estar jugándolo y bueno la verdad es que Espero no morir el primer día No quiero ser tan pete Pero eh todo puede ser posible Así que nada a ver que tal ¿Me sale que desconexión del servidor a alguien más también lo desconectó? No Fox muere primero Así lo voy a poner Listo Ahora morirás tú dos puntos de Ya falta poco para que comience Ya falta poco para que comience ¿Cómo estás? Bien Solamente venía a decirle de que El primero que puede morir acá es Fox Hijo de puta Eh yo capaz muero Porque tengo dos FPS Recién vengo de la escuela Vengo literalmente de la escuela Y una mina me agarró fuerte Buenas tardes Jugadores y jugadoras Buenas noches Y se preguntarán ¿Por qué están en este sitio? No hay vuelta atrás Ojo amigo Así que o siguen las reglas O morirán En total son seis juegos En donde arriesgarán sus vidas Por un gran premio al final de todo esto Recuerden que no hay vuelta atrás Y recuerden seguir las reglas Repito No hay vuelta atrás Y recuerden seguir las reglas Así que procederemos A ver el primero que amado Luz roja Luz verde Con las ruedas Chido mano Eh como pusieron la voz del chico ahí Si se llegó a despreciar Escuchar pero Amigo Repiola Es medio complicado ponerlo Eh banda si quieren pueden saludar Porque estoy grabando Chau Buenas Hola Buenas Hola 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 Son seis juegos En donde arriesgarán sus vidas Amigo Amigo Acaban de romper un bloque Atención El juego está por comenzar Ojo 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 Esto es literal Esto es literal Ah la mierda Amigo Se acabó de apagar la luz WTF No se hizo tepe No se hizo tepe No se hizo tepe Esto es fácil bro Si morimos acá Somos Ey El que se muera acá Vale Bueno Ah si El que se murió No Yo voy a llegar primero Yo voy a hacer el El dios El día de hoy Puse a jugar A 123 personas En los juegos De Squid Game Bedrock Como verán Acá tenemos a todos los youtubers Incluyendo al Destructor XD 6706 Como la ves El que gane Se lleva Mil pesos Ucranianos Existe ese stun Si bueno Me la puedo inventar Amigo Rimpio el hacer una intro Si Ya ya Ahí ya Izquierda 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 Ya 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 Corremos No se Ya es correr Es correr Ya 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 Ah no Si Voy a entrar primero Quito No mames No entiendo Hay uno que se movió Ahí Si si Jugaremos Muévete Luz Verde Si se puede mover Ve Se puede mover Se puede mover Gente Uy amigo Creo que si llego Pero los ajustos ¿Dónde está? Estrón Acá está Estrón Corre Corre Se murió uno Se murió uno Yo veo que se mueven Yo veo que se mueven Y no les matan Se muere Se muere ese bato No Chao capo No Efe Bro Ya perdiste ¿Quién es? No Mataron a uno que había llegado Mira que está YAR YAR soy fan Soy fan YAR Ahora dame 50 mil pesos Por favor Regresen a la recamara de descanso Es por acá En la parte verde Que probó Allá Un Efe En la tarde Solamente van a ser dos ¿No? Dos juegos Y piquete más Tú eres de los que Esconderse Es una cagada No vale eso Para eso tengo el Clash Royale ¿Y para qué más? ¡No! ¡Mira, he hecho eso por el video! ¡No puede ser! Jugadores Chican las instrucciones Y procedan a la sala de juegos Ok, gente Va a comenzar el segundo juego Tengo miedo Los cabrones Y no Como que me ignoraban Por acá, por acá ¿Y dice acá? Juego de la escondida Sí, sí, sí Mis FPS se mueren Ah Black mental Ok, ya ¿Siguen a Papuchi o a Fox? ¿A quién siguen? Uy, amigo Sígueme a mí, sígueme, sígueme, sígueme Ok, sígueme a Fox ¡Vamos, vamos! Siganme, sígueme, sígueme, sígueme Recto, recto Tengo un ki recto Acá está ¡Al frente! A ver, vámonos por acá Pero por la parte increíblemente lejos ¡No! Me caí, no me la cuentes No, ¿dónde se cayó? No, no se cayó No, no se cayó Estoy, 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 estoy Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy, estoy Es que esta es la esquina Uy, esta es la esquina De un árbol medio chafa, ¿no? Pero van a ver Sí, sí, sí Vamos a otro mejor Bueno, sí, no Vamos a... Espérate, ¿por acá se puede? Mira, no, espérate, espera Por las ojo No, estoy por uno del medio ahí Mira, mira, por acá, por acá Mira, mira, mira A ver, a ver A ver Mira Oh, acá no me encuentran ni en pedo ¿Dónde estás? Mira, ¿dónde estoy? No No Voy a irme al otro árbol Que está al lado Un panda Y un ex zorro Nada de pico La mejor combinación, ¿eh? Oh, ya sé Voy a poner una skin de un árbol Voy a poner una skin de un árbol Yo también Este es mi diferente Para que diga algo Este es mi skin O sea, yo siempre, siempre fui una hoja Yo también De hecho, soy tu hermano perdido Listo Camuflo perfectamente acá Qué pro, mira Hermanos hojas Somos hojas, guetos pato Hagamos un skinita en la skinita Vente, vente, vente Así, así Ah, sí Para que parezcamos una persona Somos un árbol Estamos fusionados Sí Ahora sí parecimos una persona Somos una persona ¿Con qué cosa salimos? Salimos, salimos divididos En diferentes partes Tú para la derecha Casita, yo para la derecha Para los otros árboles Listo Vale, perfecto Vente uno Vente uno Vente uno No, no me la contes Vente más acá Vente más acá Está por ahí Mirando las hojas Y está mirando en la casa Espérate Ahí dentro Ahí dentro Papuche, shiftea Papuche, shiftea Shiftea y métete Entre nosotros Métete adentro Van a ver a estos güeyes Si yo estoy al lado de ustedes Me van a matar también Ah, está sonando la música Uy, un guardia subió Un guardia subió al otro árbol Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Hay uno en el otro Uy, hay uno en el otro árbol Me van a matar ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Me van a matar ¿Dónde está? Todavía no sube Todavía no, todavía no Pero está abajo Así que Alejate tantito Tírate, tírate, tírate No, no, no No, no, no No, no, no No te tires No te tires No, ya se va Ya, ya, ya se fue Ya se fue Tiene toda cola Con mi corazón Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Yo te vio Corre, corre, corre Corre, corre No, no, no Madre, no me va a agarrar nunca Soy speedrunner profesional Nos dirán rata por, por, por nuestra estrategia de ser un árbol Pero... Andate Ay, no ¡Chingada madre! No, ¿qué fue? Uy ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué fue? No, no, no No, no Hay un emote que, que estaba acostado No, no, no lo podemos usar No, no tengo emote, o sea, así No me lo conté, soy imbécil No No, no, no Sube, 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 sube No, no Sube, sube rápido Sube, sube rápido Venga, ya para abajo, puto de boca No, no, no Vamos a morir Vamos a morir Venga, va a morir ¡Mirón guardia! ¡Mirón guardia! ¡Velón guardia! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Después! ¡Sube, sube! ¡Sube rápido! Posiblemente esté escapando Sube, sube rápido, sube rápido Sube, sube rápido, sube Sube, sube 7 ¡Acabamos! ¡Se acaba esto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ya! ¡Se acaba! ¿Cuántas personas murieron? 10 en general Me asusté cuando me pegaron Si, si, si Primer día pasado cuando me caí y casi me muero así que nada espero que les haya gustado el vídeo si les gustó de su like comenten también mañana vamos a tener lo del nuevo servidor medieval también apodado en volante no me pregunten porque el nombre es solamente cosendo y nada espero que estén todos en el directo y solamente le quería agradecer a las personas que acaban de llegar a esta parte del vídeo así que nada me despido y nos vemos en un próximo vídeo y